Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a BoliviaWebTV, al alcance del mundo. Como siempre, es un placer presentar para ustedes las noticias más importantes de cada jornada, desde Bolivia para el mundo. Comenzamos. Hoy es miércoles 8 de abril. En las principales informaciones les contamos que el presidente Evo Morales abogará por la paz e integración y buscará debatir con su par estadounidense Barack Obama en la séptima cumbre de las Américas de Panamá. Así lo indicó a el deber el viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Alfredo Rada. Además, Morales aprovechará el espacio para socializar los elementos de la demanda marítima contra Chile. Rada indicó que cerca de 70 dirigentes de al menos 40 organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo también viajarán a Panamá para participar de la cumbre de los pueblos, que se realizará entre el 10 y el 11 de abril. Los gastos y los gastos serán costeados por el Gobierno Nacional. La Cancillería administra un fondo para la diplomacia de los fondos y de ahí salen los recursos para esta participación, explicó el viceministro. El Gabinete Económico debate se incrementará mil millones de dólares adicionales a la inversión pública de este año, haciendo un total de al menos 8.300 millones de dólares, tomando en cuenta la inversión de las empresas estatales. Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Por el momento, el Gabinete declaró un cuarto intermedio por la agenda del presidente Morales y se prevé que los nuevos recursos sean invertidos en la construcción de carreteras para abrir zonas productivas del país. Aunque aún no se tomó ninguna decisión, según aclaró el propio ministro Arce. La Comisión de Fiscales que investiga el caso Chaparina excluyó del caso al exviceministro del régimen interior, Marco Farfán, y solicitó también el sobreseguimiento del excomandante general de policía, Víctor Maldonado, al exinspector general Edwin Foronda y otros coroneles y generales, todos ellos acusados de la represión contra los marchistas del Timnis el año 2011. Según informó la Red Uno, los fiscales argumentaron que no se hallaron pruebas para continuar con la acusación de estas personas. El diputado opositor y dirigente indígena Rafael Quispe cuestionó la decisión de la Fiscalía y anunció que la apelará hasta agotar todos los recursos legales en el país. Por su parte, la abogada de las víctimas, Aida Camacho, lamentó la decisión de la Comisión y anunció que, de ser necesario, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el Beni, el movimiento nacionalista revolucionario decidió apoyar a la agrupación Nacer y su candidato Carlos Delien en la segunda vuelta electoral, ante el masista Alex Ferrier. Así lo informó el jefe departamental del movimiento nacionalista revolucionario, Eduard Bruckner. Los rosados oficializaron su anuncio luego de tener una extensa reunión ampliada entre la dirigencia movimentista, poniendo los pro y los contra, donde se hicieron notar algunas voces disidentes. Por su parte, el candidato masista indicó que hay una fracción del MNR que apoya su candidatura. Y además, algunos dirigentes de Nacer indicaron que apoyarán al MAS, como mencionó el alcalde electo de San Andrés, Wilson Lacoa. El jefe nacional del MNR, Eric Morón, comentó desde Trinidad que si algún movimentista decide apoyar a la candidatura del masista Ferrier, es a título personal, porque a nivel orgánico, la decisión ya está tomada. El gobierno chileno pidió al presidente Evo Morales, e emplazó al presidente Evo Morales, a pronunciarse sobre si cumplirá el fallo que emita la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la demanda marítima boliviana que interpuso ante Chile. Así lo indicó el presidente del Senado chileno, Patricio Walker, luego de reunirse con el canciller Hidalgo Muñoz para tratar la postura chilena sobre ese diferendo. Por su parte, el canciller dijo que los tratados hay que cumplirlos, los compromisos hay que cumplirlos, indicó. Nosotros siempre hemos cumplido ese tratado y esperamos lo mismo de Bolivia. En otras informaciones les contamos que el Papa Francisco llegaría al país boliviano el 8 de julio, luego de partir desde Quito, según informó la agencia ASI Prensa. El arzobispo de Cochabamba y presidente de la Conferencia Epicopal Boliviana, Monseñor Óscar Aparicio, consultado por la razón, indicó que aún no recibieron un comunicado oficial desde el Vaticano, confirmando la agenda del Papa en el país. Sin embargo, la nota sobre la visita del Papa en Ecuador indica que el miércoles 8 de julio visitaría el Santuario del Quinche y al mediodía partiría a Bolivia. En tanto, la Conferencia Epicopal Paraguaya anunció que el sumo pontífice estará en Paraguay el 10, 11 y 12 de julio durante una gira del Papa por Sudamérica. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que está ubicado hoy en 7 bolivianos 41 centavos y el yen se mantiene en 0.057 bolivianos. Continuamos revisando el real, 2 bolivianos 18 centavos por real brasilero. ¿Qué sucede en deportes? Se lo contamos en este segmento. Por la Copa Libertadores de América se enfrentaron el boliviano San José de Oduro con el Juan Aurich del Perú. El partido terminó empatado a un gol por lado. Con este resultado, San José quedó virtualmente desclasificado. El grupo lo completan el Tigres de México y River Plate de Argentina. También por la Copa Libertadores hoy juegan bolivianos y argentinos. Huracán de Argentina recibe la visita del Universitario de Bolivia que quiere ser único líder del grupo. En términos generales, la campaña del Universitario de Sucre es positiva. Tras jugar 3 partidos y conseguir 5 unidades, comparte el primer puesto del grupo 3 con Cruzeiro de Brasil. Pero hoy tendrá una dura visita a Huracán de Argentina. Para ello, el técnico Julio César Valdivieso planteó su onseno para enfrentar a Huracán con el plantel completo. Esto es todo de informaciones para esta jornada de miércoles 8 de abril. Continuamos informándoles a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. No olviden compartirnos sus informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.